Hola amigos de ClipFlip En este video vamos a aprender a hacer un truco de magia Muy fácil, simple y muy corto Acá yo ven que tengo esta carta El as de corazones Yo agarro el as de corazones Y lo pongo en la parte de arriba del mazo Y cuando chasqueo los dedos Cambia de color Cambia a un as de picas De tréboles, perdón Así que ahora vamos a ver el tutorial para hacer este video Bueno, lo que tenemos que hacer para poder hacer este truco Es muy fácil Tenemos que tener la carta que queremos hacer aparecer en segunda posición Yo en este caso uso esta Y tener hecho con la mano Vamos a poner esta arriba Y con el dedo este de acá Hacer un break Ahí se ve mejor Un break es tener la carta separada Desde la vista del mago Se nota Pero de la vista del público no No se nota nada Entonces cuando vos vas a agarrar la carta Simulas agarrar la primera Pero agarras las dos Desde el break Cuando agarras las dos Das vuelta al mazo Y acá ya está hecho el truco Una vez que das vuelta a la carta Del lado de arriba Cuando vuelvas a dar Vuelta a la carta Va a estar la otra Así que bueno Es un truco muy fácil De hacer Practíquenlo Y espero les salga Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!